¡Holanda! Y va a jugar ante España y jugando en casa. Eso luego de la goleada que le había propinado Holanda de 5 a 1 a España en Brasil 2014. La primera notación lo llegaría luego de este centro de Wesley Snyder y el cabezazo de Stefan de Brich 1 a 0. Todavía sigo pensando cómo pudiera uno haber previsto esas goleadas de Holanda y de Alemania sobre España y Brasil. Ah, no, era imposible. Al aire. Imposible. ¿Verdad, pero...? No, no, no sé quién pudo haber dado. Bueno, esta jugada le quedaba a Dani Krasen. Pero... No, estuvo David De Gea. Ah, perdón, sí, De Gea. El que supuestamente dicen que sustituirá a Casillas en el Madrid. David De Gea. Y esta para España en el segundo tiempo, el pase para David Silva, le pegaba en la mano y era invalidada la jugada. Para mí por fuera del lugar. ¿Le pega en la mano? Pero no por la mano, sino por fuera del lugar. Para mí es fuera del lugar, no mano. A ver, el asistente... Bueno, o sea, para mí es fuera del lugar. Además de mano. Además de que le topó en la mano. El primer gol era el Kun Agüero, 1 a 0. Ese era Argentina contra Ecuador. El gato estaba extrañando. Mejor se hubiera quedado Carlos Parés. Miller Bolaños con el empate a 1. Para Ecuador, que había perdido anteriormente contra... En Nueva Jersey. Y el 2 a 1. Llegaría luego de este cabezazo de Lucas Biglia y Javier Pastore. 2-1. Victoria entonces de Argentina sobre Ecuador. Vamos con otro encuentro. Italia se enfrentó ante Inglaterra. Inglaterra contra Italia. En Torino. Y al minuto 28. Observen los italianos. Bien en el desborde. El centro y el cabezazo desviado. Para que viniera la primera anotación del escuadra zurra. Graziano Pelé. Era el que anotaba. Era el 1 a 0 luego del centro de Giorgio Chiellini. A minuto 79. Aaron Townsend le pegaba. Y un bombazo al que no llegaba Gigi Buffon. 1 a 1. Entonces Inglaterra contra Croacia. Inglaterra al parecer no va a tener problema para clasificar a la Eurocopa. La información de los deportes en Viva la Mañana la finalizamos hasta aquí. Volvemos con ustedes. Gracias, Crista. Nosotros sí seguimos con más. Tenemos que pasar con Lorraine para que nos cuente de qué nos sentimos orgullosos. Y hoy tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos. Cierto, a través de Raíces Vivas. Exactamente. Compañeros, el día de hoy tenemos que rendirle honor y homenaje a este municipio que nos recibe con las puertas abiertas a Amatitlán. El municipio de Amatitlán es uno de los 338 municipios de la República de Guatemala. Pertenece al Departamento de Guatemala. Tiene una extensión de alrededor de 329 kilómetros cuadrados y está integrado por una ciudad, 7 barrios, 14 aldeas. Cinco caceríos y un cantón. El municipio de Amatitlán limita al norte con Villanueva, San Miguel Petapa y Villacanales en Guatemala. Al este con Villacanales, al sur con Villacanales Palín y San Vicente Pacaya de Escuintla. Y al oeste con Santa María de Jesús y Magdalena Milpasaltas en Zacatepec. Su clima es templado y su fiesta titular se celebra el 24 de junio, fecha de la fundación de la ciudad, en honor a San Juan Bautista, patrón del municipio. Otra fiesta muy importante y más sobresaliente de la ciudad se celebra el 3 de mayo, Día de la Santa Cruz. Pues se tiene conocimiento que el 3 de mayo de 1883 se trasladó la imagen del niño Dios de Belén, en solemne ceremonia religiosa de la Capilla de los Dominicos, o sea de la capilla de su convento en Amatitlán a la iglesia parroquial. El lago de Amatitlán tiene una extensión de 15.2 kilómetros cuadrados, este lago era considerado como lugar turístico y de recreo desde el siglo XIX. En la parte más angosta del lago, la compañía ferrocarrilera construyó un relleno para colocar la línea del ferrocarril, el cual tiene una longitud de 198.17 metros. En este lago se practican deportes, concursos acuáticos, entre otras actividades. El día de hoy el municipio de Amatitlán se tiñe de fiesta, gracias a este centro comercial Flores del Lago, donde estamos ubicados el día de hoy. Por supuesto rendimos homenaje en su segmento Raíces Vivas Amatitlán. Gracias, lo bien, precioso la verdad, Amatitlán sí vale la pena de venir a conocerlo, de hecho yo voy a pasar unos días de Semana Santa en Amatitlán. Es cierto, me contaste con todo y renovación incluida, ¿no? Exactamente, vamos a estar aquí presentes, compartiendo con toda la gente linda de Amatitlán. Nosotros tenemos que seguir hablando de los espectáculos, una noticia que te decía, Ale, me deja desconcertada, Leonardo DiCaprio con Rihanna, no mucho me cuaja todavía. A ella tampoco, por lo visto, al menos lo está negando. Vamos a ver qué es lo que pasa con los detalles que tiene Bayron. Nosotros compartiendo información de los espectáculos y sí, como ustedes decían. ¿Será que es cierto que Rihanna está saliendo con Leonardo DiCaprio? Aquí le tenemos toda esta información. Ponga atención porque para las chicas que les gusta Leonardo DiCaprio, tranquilas, no pasa nada ya que, bueno, a pesar de que ellos han sido fotografiados ya juntos en varias ocasiones, la cantante Rihanna dejó claro que ella y el actor Leonardo DiCaprio no son novios. Si bien se les ha visto muy juntitos celebrando pues el cumpleaños de la cantante en Los Ángeles, esto en enero, al parecer son amigos nada más. Rihanna, orgullosa de dar voz a una niña de raza negra en la película Home, pues también ha estado en muchas fiestas, en muchos eventos en torno a esta película. Y una de ellas fue justamente esto, donde dio de esas declaraciones donde no son novios ella y Leonardo DiCaprio. De hecho, la artista de 27 años dijo que su apretada agenda laboral no dejaba mucho espacio para su vida amorosa. Ahora estoy tan ocupada que no tengo mucho tiempo para ofrecerle a un hombre. Si lo hiciera tendría que ser alguien lo suficientemente hombre para vivir con mi horario y no asustarse. Esto lo declaró ella ante la revista Hello. Así que, chicas, tranquilas, por favor, porque Leonardo DiCaprio está soltero todavía. Y bueno, a los chicos que les gusta Rihanna, pues si ya ha desmentido en boca de ella, no están juntos. Pero también, como le había dado yo el avance a usted, es de las personas que les gusta la música buena, les gusta la música bailable de Marc Anthony y Carlos Vives. Se acerca ya, se viene la gira Unidos, donde ellos van a estar recorriendo diferentes ciudades. Y es que sí, relajados se les vio a ellos con muy buen humor cuando llegaron el día de ayer al Hotel Fontainebleau. Esto en Miami Beach, donde anunciaron su gira conjunta de conciertos que se llama Unidos. Los cantantes quienes se asociaron para grabar el exitoso tema, cuando nos volvamos a encontrar, se unen para dar vida a una superproducción musical que los llevará hoy a usted a 11 ciudades de los Estados Unidos entre septiembre y octubre de este año. Carlos Vives y yo somos amigos de hace muchos años, dijo Marc Anthony. Yo soy súper fanático desde su primer disco. Tenemos una amistad muy linda y fue un sueño siempre tener la oportunidad de compartir el escenario con él ya a este nivel. Vives aseguró que este nuevo espectáculo en el que fusionan salsa y vallenato no tiene precedentes. Entre risas, el artista puertorriqueño confesó que tras bambalinas siempre se forman un bayou muy divertido entre los amigos. El público disfrutará esa dinámica también en la tarima. Así que ellos están emocionados, ellos están contentos con esta gira que van a estar realizando. Así que prepárese porque sí, le gusta la buena música. Entonces Marc Anthony y Carlos Vives van a estar presentando próximamente. Oiga usted, los boletos salen a la venta el 17 de abril y a juzgar por la crímica entre estos dos titanes de la música. Se van a acabar muy rápido. Vale la pena ver este show, así que por favor, esté pendiente. Si está en Guatemala, aproveche a comprar esos boletos, va a darse una vuelta a cualquiera de estas presentaciones que van a estar realizando ellos en los Estados Unidos. Y si nos está viendo a través de la señal de Centroamérica TV en cualquier parte de este país de los Estados Unidos, va a tener entonces la oportunidad y se enteró aquí en Viva a la Mañana. Y esto es lo que tenía yo para compartir con ustedes en este día en el mundo de los espectáculos. Compañera, regreso con ustedes. Gracias, Bayron. Bueno, ahí están las noticias del espectáculo. Gracias por esto. Nosotros seguimos con más. Tenemos que conocer al chihuahua más pequeño del mundo. Exacto. Usted decía, de por sí son pequeñitos, ¿cómo será este chihuahuñito? ¿Qué será? Chihuahuito. 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 Bueno, vamos con Crista para que nos cuente mejor. Me encanta, compañeros. Ese apodo está muy bien. El chihuahuito. Pues sí, esta es una última noticia que compartimos con ustedes antes de irnos a la pausa y ya pasar a lo alegre del día de hoy, de este programa tan especial. Y quiero conocer, pues, a este chihuahua más pequeño del mundo. Se llama Toadie, ¿sí? Con 7 centímetros de altura y un peso de 300 gramos. Tan solo, él es el perro chihuahua más pequeño del mundo. A sus tres meses de edad, Toadie puede caber en tan solo la palma de su mano y le encanta dormir en ella. Él vive con su dueño en el país de Polonia y dice que, bueno, ofrece un montón de diversión para la familia, pero que al mismo tiempo tienen que tener mucho cuidado para ver en dónde están parados para no machucarlo. Algunos se burlan diciendo que se parece más a un hamster, pero mientras otros están encantados con el cachorro y su tamaño, lo aman y le dan mucho cariño. Se espera que este perrito, Toadie, aparezca en el libro de los Record Guinness en este 2015. Así que allí se lo presentamos, el chihuahua más pequeño del mundo para todos los fanáticos de los perros, en específico de esta raza de los chihuahuas. Hasta aquí las noticias curiosas, compañeros. ¿Qué les pareció? Chihuahuito, me encantó el chihuahuito. Yo no podría con un perro así, yo soy de perrones, a mí me gusta agarrarlos, abrazarlos, poder tirarme encima de ellos. Esa soy yo, con un chihuahuito, exacto. No sé si podría ser todo eso. Muy delicado. No, hay gente que por el contrario le encanta el tamaño de estos perros por lo portátil que pueden llegar a ser y los llevan a todos lados. A mí, como comprenderás, me encantan todos los perros, pero este me enterneció particularmente porque está como muy chiquita parte. Bueno, va a crecer otro poquito, pero sí está muy chiquita. Bueno, el chihuahua más pequeño del mundo nos lo presentaba Crista. Nosotros vamos a ir a una nueva pausa. Les recordamos que estamos ubicados en la carretera al Pacífico 29.5. Flores del Agua, así se llama este lugar. Pacific Oil es la gran referencia que tenemos. Estamos aquí, de hecho, en el parqueo de esta gran gasolinera. Así que vamos a un corte. Y al regresar, la obra de Artistas Plásticos decide realizar una alfombra con todo el expertise para adornar el paso de una procesión. Conozca la obra de arte que elaboraron. La vamos a presentar al regresar. Y el tradicional cortejo procesional de la reseña y traslado de la imagen del señor Justo Juez recorre las calles de Quetzaltenango también. Y es el primero de dos eclipses lunares que van a ocurrir este 2015. Se llevará a cabo la madrugada del sábado 4 de abril. El fenómeno es conocido como la luna de sangre. A la playa con Batris. En la compra de 50 quetzales en marcas participantes, gana un premio. Ya volvemos. Y cada mañana celebramos la vida así, siempre con una gran sonrisa.